Buenos días niños y niñas. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a hacer el tema de los sustantivos. Pero, ¿qué son los sustantivos? Pues bien, les digo que los sustantivos son las palabras que sirven para nombrar o designar a los seres. ¿Qué seres? Pues personas, animales, cosas, plantas, sentimientos, etc. ¿Sí? Entonces los sustantivos son palabras que sirven para nombrar a los seres. Muy bien, para darles nombre. Vamos a darles un ejemplo. A ver, acá tengo esta imagen. Yo que puedo observar, ¿cómo puedo llamar a esta persona? Ah, ya. Por ejemplo, le puedo decir Alexandra. Muy bien. ¿Otro nombre? María. A lo mejor hay dos Marías en mi salón. Pero esta es María Ruiz. Ya está Luisa Ruiz. También es un apellido. Y va como sustantivo propio. Sustantivo. Bien. A lo mejor está en el patio ella, en el patio del recreo. Y no sé su nombre exacto, al menos el nombre propio. Entonces la quiero llamar de una forma común. Le digo, niña. Y es correcto. Niña, es otra forma de nombrarlo. O a lo mejor, alumna. Muy bien. También puedo darle nombre a lo que tiene ella junto. Por ejemplo, estos son cubos. Muy bien. Cubos. El nombre que se le da a esos objetos. El adorno que tiene en la cabecita. Flor. Muy bien. Esta prenda que se ha puesto. Polo. Muy bien. Bien. Entonces todas estas palabras, todas estas palabras son sustantivos. Y nosotros vamos a hablar de dos clases de sustantivos. Los propios. ¿Sí? Que son nombres particulares. Y los comunes. Que son nombres muy generalizados. ¿Bien? Ahora vamos a tratar sobre las clases de sustantivos. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de, o clases de sustantivos. Los propios y los comunes. ¿Bien? Cuando hablamos de sustantivos propios, decimos que son los que mencionan a los seres, diferenciándolos de los de su misma especie. Y por lo tanto también, siempre inician con letra mayúscula. Por ejemplo. A ver, acá tengo una linda foto. A ver, le pongo su nombre propio. Se llama Ana. Muy bien. Su nombre propio. Ana. Entonces ahí es la novia Ana. A lo mejor tengo esa muñequita. ¿La reconocen? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Masha. Muy bien. Masha. Muy bien. Por ejemplo, tengo este muñequito. Es un oso, ¿no? Vamos a ponerle un nombre propio. Digamos que se llama Miguel, ¿ya? Miguel. ¿De qué país son esos dos personajes? ¿Saben? Sí, de Rusia. Y Rusia también es un nombre propio. Rusia. Muy bien. Rusia. A lo mejor tengo este muñequito. ¿Eh? Es un perrito. Pero yo no puedo poner como propio perro. Pero sí su nombre propio que le di. Este es mi perrito Tarzán, por ejemplo. Entonces le vamos a poner Tarzán. Tarzán. Entonces ahí podemos observar cuáles son los nombres propios. Aquellos que empiezan con mayúscula, ¿sí? Están nombrando a los seres, pero los diferencian de los de su misma especie. No es que yo diga perro, 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 porque perro pueden ser muchos. No. Si le quiero dar un nombre propio, Tarzán. Oso, oso, oso. Pueden haber muchos osos, pero a él le quiero llamar Miguel. Ya está, Miguel. O muchas muñecas. Uy, tengo un montón de muñecas. Sí, pero ¿cómo se llama esa muñequita? Ah, se llama Masha. Muy bien. O la novia. ¿Cómo se llama esta novia? Esta novia se llama Ana. Sí. Muy bien. Esos son los nombres propios. Pero cuando hablo de sustantivos comunes, que es la otra clase con la cual estamos trabajando, vamos a decir que los sustantivos comunes son los que mencionan a los seres, pero sin diferenciarlos de los de su misma especie. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Pueden ser muchos con ese mismo nombre. Por eso se dice que son comunes. Porque son comunes a todos. Puedo ver la foto y digo, es una señorita. Puede ser también que es mujer. O la ni puede ser novia. Muy bien. Veo a este personaje y digo, ah, es una muñeca. Una muñeca. Veo a este personaje. Amoso. Perro. Perro. Muy bien. También puedo decir, por ejemplo, acá decía Rusia el propio. Su común sería país. Muy bien. Entonces, ahí estamos diferenciando sus sustantivos propios de los comunes. Los propios empiezan con mayúsculas. Los comunes no. Los propios diferencian a los seres de los de su misma especie. En cambio, los comunes no. Los mencionan a nivel general. ¿Sí? En forma común. Bien. Espero que esta explicación breve les haya servido, porque luego vamos a hacer algunos ejercicios de reconocimiento de sustantivos propios y comunes. Hasta la próxima. ¡Gracias!